Muy buenas, ¿qué tal, bien? Bueno, hoy muchas gracias a la organización por seleccionar la charla y a los que estéis aquí, estoy abrumado de la cantidad de gente que hay. Y hoy vengo un poquitín a... Hoy no os voy a enseñar prácticamente código, si habéis visto alguna charla siempre va a código, hoy vengo a desnudarme un poco, no físicamente. Aunque bueno, espérate, ya veremos. Pero vengo a deciros un poco cosas, herramientas que yo utilizo en mi día a día y que seguro que muchas conoceréis y espero que algunas no conozcáis y os puedan ayudar en vuestro día a día a desarrollar con WordPress, en este caso, aunque no solo con WordPress, ¿vale? Bueno, soy Fernando, vengo de un pueblecito de Cantabria, muy pequeño, muy rural, muchas vacas, mucho verde. Me dedico al desarrollo, como he hecho Paula desde hace demasiados años, quizás. Y bueno, soy freelance, trabajo sobre todo en hacer cosas a medida para WordPress y WooCommerce, esas cosas complicadas que nos piden a veces los clientes, quiero que esto haga estas cosas raras, pues bueno, los marrones me llaman a mí, ¿vale? También participo en la organización de una meet-up en Torravega, en una ciudad de Cantabria. Hago un podcast rural de desarrollo web, se llama El Arroyo. Y también colaboro con W Pércules, que es una empresa que aquí tenemos a Ángel. Es un hosting especializado para profesionales y agencias. Si tenéis dudas, vamos a estar por aquí todo el día, ¿vale? Y nada, ahí tenéis, si queréis contactarme, y vamos al lío, ¿os parece? Antes que nada, un aviso, un disclaimer. Estas herramientas que os voy a contar son las que yo utilizo, ¿vale? No quiero decir ni que sean mejores ni peores, son las que utilizo. Y por el poco tiempo que tenemos, no os puedo contar todas, pero os voy a intentar contar lo más importante, ¿vale? Pues bueno, voy a empezar por el resumen. ¿Cuál es mi herramienta fundamental en el día a día? Esta. De verdad. Yo vengo del 1.0. Y para mí, el bol y la libreta es fundamental. Y os ayuda, os puedo asegurar, el to-do, todas estas herramientas están muy bien, pero como verlo y escribirlo en una libreta no hay nada. Así que si os tenéis que quedar con una cosa, la libreta. Venga. Las herramientas las he ido dividiendo, digamos, en diferentes aspectos, ¿vale? Voy a empezar por esta para ver el debug, la depuración. Para WordPress tenemos un archivito que conoceréis, que se llama el wp-config, donde podemos definir una serie de variables para debuguear, ¿vale? No se verá muy bien, pero bueno, podemos decirle que queremos que esté el debug y podemos decirle que ese debug nos grabe un archivo log y ahí poder ir viendo qué cosas fallan, que es con la segunda instrucción. Y bueno, le podemos decir, si habéis visto en alguna página que nos muestre los errores, también se lo podemos decir ahí. Y luego tenemos una opción que esta tiene muchísimo peligro, que es el save queries, que este lo que nos va haciendo es grabar todas las queries. A la hora de desarrollar viene muy bien. Pero por favor, cuidado, esto nunca lo llevéis a producción, ¿vale? Porque se nos engorda la base de datos. Más, ¿qué tenemos? El Xdebug. El Xdebug es una herramienta que nos va a permitir hacer paradas en nuestro desarrollo en el archivo PHP. ¿Vale? Mirad. Siento que no lo veáis bien desde ahí. Esto es un pequeño vídeo. Por cierto, la presentación os la compartiré, ¿vale? La compartiré en Twitter para que lo... Entonces, esto básicamente lo que le hacemos es en nuestro código hacer paradas. Se está ejecutando la página y cuando llega a ese punto se nos para. Y podemos ir paso a paso haciendo el debug, viendo qué valores tiene la variable, etc. ¿Vale? Aquí, ese QR os va a llevar a una página que es un artículo que os explica cómo instalar el Xdebug. ¿Vale? Luego tenemos también, por supuesto, las herramientas del navegador. Todos los navegadores, si le dais botón derecho, inspeccionar, ¿vale? Nos abre esto que es súper potente. ¿Vale? El inspector de código de los navegadores es súper potente. Ahí podemos ver errores que nos esté lanzando la web por consola. Ahí podemos ver cómo está estructurado el código. Si el maquetador de turno, ¿qué es lo que nos hace? 700 div seguidos. ¿Por qué? Ahí podemos verlo. Ahí podemos ver también los archivos Javascript, los archivos CSS, las cookies. En fin, una herramienta súper potente y que al desarrollar deberíais de tener siempre en mente, ¿vale? Vale, pasamos. ¿Qué utilizo para desarrollo en entorno local? Todos al desarrollar algo en WordPress, pues vamos a necesitar hacer algo en un entorno que no sea producción. Lo más fácil es un entorno local y luego subirlo. ¿Vale? Eso sería lo más sencillo. Entonces, ¿qué utilizo ahí? La herramienta por autonomía ahora mismo, digamos, es el local. Es más o menos el que todo el mundo utiliza. Es un programa gratuito que te descargas y te crea un entorno local con WordPress que le puedes dar una versión de PHP, la versión de WordPress. Ahí lo veis todo, ¿vale? Esta es un poco la herramienta que utiliza todo el mundo. También Lando, no sé si lo conocéis. Lando está basado en Docker, ¿vale? Ahí os pongo, es Docker pero fácil. Porque si habéis trabajado con Docker a veces es un infierno. ¿Vale? Pues Lando está orientado a que los que no controlamos mucho Docker podamos utilizarlo sin controlar. ¿Vale? Es un archivito de configuración y ahí lo podemos utilizar. Funciona de pegada con las limitaciones que tiene todo Docker. ¿Vale? Os dejo también ahí un enlace de una charla de un compañero de Zaragoza, José Pelato, que nos hizo en una WordCamp Spain de estas online. hizo una charla sobre esta herramienta. ¿Vale? Lando. Más. Plugins de desarrollo, o sea, plugins en entorno de desarrollo que suelo utilizar. El Query Monitor. Query Monitor es un plugin. Ahí os pongo que nos permite depurrar consulta de base de datos, errores para PHP, hooks, secciones, bloques. En fin, nos da un montón de información. Aquí podemos encontrar, si estáis desarrollando un plugin, nos va a decir aquí qué errores de PHP tenemos, qué warnings de PHP. Cosas que no se ven en la página, pero que internamente nos está dando errores o warnings. También podemos ver las queries. Esto es muy útil para fijarse en lo que hacen muchos plugins. Cientos de queries. Eso ralentiza muchísimo. Pero para nosotros que estamos desarrollando, nos sirve para poder optimizar todo eso. Este plugin. Este plugin, por supuesto, cuando vayáis a producción, quitarle. Hay que quitarle. ¿Vale? Ahí va. ¿Se quedó sin pila? No. Este otro está un poco más orientado, este plugin, a la optimización. Se llama Code Profile. Aquí lo instalamos y vamos a ver en un sistema de gráficas todo lo que tardan en cargar los diferentes plugins que tenemos instalados. En este ejemplo tenemos aquí un book commerce, el contact for 7, el tema del 20-20. ¿Veis book commerce, no? ¿Vale? Aquí también podéis aprender muchas cosas de qué está haciendo nuestro plugin. Si nuestro plugin está consumiendo muchos recursos. Con esto lo podemos comprobar. Y luego otro que utilizo, muy a menudo, sobre todo para hacer cosas con comercio electrónico, es este plugin que es el User Switching. Que nos sirve para ver la página, el front, como si fuésemos un usuario. En concreto, imaginad una tienda online y queremos ver cómo lo ve el cliente. Con este plugin le decimos cambiar a el cliente. Entonces ya estamos viendo la página como el cliente. ¿Vale? Muy sencillo y muy útil. Vale. Más. Generadores de código. Os voy a mostrar un par de herramientas que nos va a permitir hacer pequeños snippets. A veces no necesitamos hacer un plugin, queremos hacer una cosa. Bueno, pues lo metemos en el Function PHP y se acabó. ¿Vale? Vale, ya sé que no he dicho nada. ¿Vale? Pero bueno, metéis un snippet donde sea. ¿Vale? Entonces, generadores de código. Mirad. Básicamente tenemos este que es el más conocido. que se llama, es la webgeneratewp.com. Desde aquí vamos a generar esos snippets de código a través de formularios visualmente. Queremos crear un CPT. ¿Cómo se llama? No sé qué. Vamos a otra pestaña. Vamos dando y al final, ¡pum! Nos da el chorizo de código. ¿Vale? Tiene una parte gratuita y otra de pago. He puesto ahí que está orientado a los no programados. En realidad estamos generando códigos para programar. Pero es tan sencillo que cualquiera lo puede utilizar. Y luego, mi preferido es este. Una herramienta de un chico de la comunidad que se llama Alex, francés. Ha creado esta página que se llama www.turbo.deb. Que es algo parecido al anterior, pero con algunas cosillas más. Mirad. Tiene también el generador de código visual a través de formularios, igual que el otro. Tiene una parte gratuita y una parte de pago. Bueno, en la parte de pago tiene un soporte de inteligencia artificial, ahora que nos gusta tanto eso. Es decir, tiene como un chat GPT ahí integrado, única y exclusivamente orientado a Wordpress. Entonces te va diciendo, tú le vas pidiendo y él te va generando el código. Y luego, esto que está súper interesante es que tiene una comunidad donde la gente que está apuntada ahí va compartiendo los snippets que va haciendo. Entonces, tú, si esta parte es gratuita, sí, sí es gratuita, creo que es gratuita, tú puedes ver los snippets de la gente. Y seguramente igual lo que tú quieres ya lo ha generado alguien y ya lo puedes copiar. Lo coges, lo copias y ya está. Pongo que está orientado a programadores porque aparte de generarte snippets, tiene unos boler. Puedes generar boilerpress, que se llama, es decir, plugin entero. Dame la estructura de un plugin que haga esto. Y te genera la estructura. Y con los temas lo mismo. ¿Vale? Bien. Otro tema. Trabajo en equipo. Yo soy frinas, igual que muchos de aquí. Pero al final nos toca trabajar con gente. ¿Vale? Es importante el trabajo con equipo, tener una comunicación y unas herramientas que nos permitan trabajar bien el equipo. No vale estar con el WhatsApp. Oye, esto. No. Hay que agilizar un poco las cosas, ¿verdad? Porque nuestro tiempo es dinero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué utilizamos? Trello. Trello, supongo que la mayoría que conocéis, es una herramienta basada en tarjetas donde se van poniendo tareas. Entonces, hay diferentes estructuras en estas tareas. A mí, en este caso, me van poniendo tareas. Cuando me pongo ahí, muevo a ejecución. Entonces, la otra persona ya sabe que estoy con ella. Realizada para testear. Ya ha hecho el trabajo y la persona que me la ha puesto, que lo testee. Y cuando dice, ok, lo pasamos a realizadas. Y de esta forma, visualmente, tenéis un historial de todo lo que hemos ido haciendo. Y también la otra persona, o tú que mandas las tareas a otra persona, estás viendo en cada momento. Mira, está en ejecución. Se ha puesto con ella. ¿Vale? Trello, si no lo utilizáis. Es muy sencillo utilizar. Tiene una parte también de pago, pero la parte gratuita nos vale perfectamente. Esta otra herramienta se llama WebVicio. Nombres muy guapos. WebVicio, con Z. Esta herramienta nos sirve cuando maquetamos una web, hacemos una web. Le pasamos a la diseñadora o al diseñador acceso a esta herramienta. Está basada en tarjetas. ¿Vale? Es como tarjetas. Yo le paso a la diseñadora lo que he maquetado. Esto está en tiempo real porque le pongo la URL y me lo pone aquí. ¿Vale? A ver si... Creo que esto es un vídeo. ¿No se reproduce el vídeo? Bueno, es igual. No pasa nada. No pasa nada. Bueno. Entonces, esto. Le pongo la URL. ¿Vale? A la diseñadora. La diseñadora ha hecho un vistazo y me ha ponido comentarios aquí mismo. Encima. Me dice... ¿Esta imagen tiene mala calidad o tiene que estar tres REN más a la derecha? Lo que sea. Y me crea una tarjeta como en Trello. Y a mí me llega la comunicación. Y entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer ahí. Esta está muy bien para eso. Para una vez que ya hemos maquetado, que nos vaya dando el feedback. Porque si nos tiene que dar el feedback en Trello, por ejemplo, es más complicado. Ya tiene que hacer capturas de pantalla. Decir, mira, aquí no sé qué. Pues aquí lo tenemos todo. ¿Vale? Luego, utilizo BerryCast. BerryCast es una herramienta, conoceréis Loom. Es una herramienta para hacer vídeos, vídeos cortos, para clientes, colaboradores, quien sea, para explicarle algo. En vez de escribir un correo electrónico con 20 capturas de pantalla, es mejor hacer un vídeo, tardar mucho menos. Nuestro tiempo es dinero. Y entonces nos viene a todo mejor. Y esta herramienta lo que genera es eso. Te crea un vídeo, te da una URL, compartes esa URL. Y en esa URL se pueden poner los comentarios. Te dejan el feedback, tú vas respondiendo y vas teniendo ahí un historial también. Esta herramienta es de pago. ¿Vale? Y luego, nada, comunicación. Básicamente, Telegram y Discord. Hay gente que con WhatsApp también, aunque prefiero Telegram por el hecho de que no tengan mi teléfono y me llamen a las 5 de la tarde un viernes. Básicamente. ¿Vale? Bien. Responsive. Fundamental para los que trabajamos en web. ¿Eh? ¿Quién nos ha pasado entre una web? Oye, que esta en la tablet se ve regular. Bueno, pues hay que cuidar esto. Para Responsive tenemos el browser stack, que es una herramienta muy potente, que nos permite... Voy a ir rápido porque queda poco tiempo, ¿eh? Probar diferentes navegadores y dispositivos. Esta es de pago. Pero es muy potente, ¿vale? Esta tiene incluso acceso a localhost. A nuestro localhost. ¿De acuerdo? Y también podemos comprobarlo. Y luego hay otra parte, otra gratuita, que es este navegador, responsively, punto app, que es básicamente un navegador que en la misma pantalla puedo ver diferentes dispositivos. Y de un vistazo, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo, en un MacBook, escritorio, tablet y móvil. ¿Vale? Esta está bien, esta está bien, y esta es gratuita. Bien, pasamos al editor de código. ¿Qué editor de código utilizo? Visual Studio Code. ¿Vale? Es un editor de código que ahora mismo lo utiliza mucha gente. Es muy potente. Es muy potente. Este es su aspecto. Voy a ir súper deprisa que me queda muy poco, ¿eh? ¿Por qué me gusta su integración con Github? Github no lo voy a tocar, pero los desarrolladores ya hoy en día tenemos interiorizado que tenemos que trabajar con algún sistema de Github, ¿vale? Para lo que queráis, hay extensiones. Cuidado porque, claro, cuanto más extensiones, más se carga eso. Bien, y una herramienta que me encanta, o sea, estoy enamorado, es esta que se llama Github Copilot. Es una herramienta, es una inteligencia artificial de Github, es de pago, no sé si son 100 dólares al año más o menos, pero os aseguro que es barato para lo que hace, ¿vale? O sea, es como un chat, tienes diferentes opciones, le coges un código, te lo simplifica, le coges un código, te explica qué es lo que hace, incluso aquí le estoy diciendo en el prompt que me cree un plugin de WordPress para roles de usuario. Y coge el tío y me genera toda la estructura, el plugin completo. Un plugin con el admin y con el front que me hace lo que le digo. No es 100% fiable, desde luego, ¿vale? Pero un punto de partida muy bueno. Bien, WordPress Playground es una nueva herramienta relativamente nueva que han sacado para probar instalaciones de WordCups. Hay una extensión para Visual Studio Code. Primero, Remote SSH para conectarme vía Visual Studio Code por SSH a un servidor y lo edito, modifico y me lo guardo. Luego, esta herramienta que es de ese señor, de David, ¿vale? Es una extensión para Visual Studio Code que casualmente hoy la ha actualizado y nos sugiere snippets de código pre-hechos para desarrollar con WordPress. Muy potente, lo recomiendo. Y por último, rápidamente, el VPO, el Pack Speed, eso más o menos lo conocéis todos, ¿vale? Para medir un poco la velocidad de lo que ya hemos subido. El Pingdom Tools, que es algo parecido, ¿vale? A mí estas cosas, no sé, no soy demasiado experto en VPO, pero algo sé. Y me gusta medir con diferentes herramientas, porque te das cuenta qué diferencias hay y no todas te dicen las mismas cosas. Y está GTmetrix, que es otra herramienta también para medir un poco la velocidad y te va diciendo los tiempos de carga de cada as, de cada cosa que tiene la página. Muchas gracias.